Y en el espejo no encuentro tu mirada, no hay besos en la lucha, ni pelos, ni nada Y entre nosotros, tu mundo me está grilando, no nos deja verlo, ni manos se han oído Y por la noche, todo el cambio de postura, y encuentro de la araña con las posturas Lo mismo que yo le he pegado, lo mismo que me echaba de más Si tú no te das cuenta de lo que va a haber, el mundo es una tontería Si vas dejando que se escape lo que más quería Si tú no te das cuenta de lo que va a haber, el mundo es una tontería Si vas dejando que se escape lo que más quería Y echo de menos, escogir de tus tortadas, sentir por el pasillo Tu gato, la araña, y en mi camisa, llevo tu aroma preso, y el rojo de tu labio Por el cuello, entre nosotros, tu mundo me está grilando, no nos deja verlo, ni manos se han oído Y por la noche, todo el cambio de postura, y encuentro de la araña con las posturas Lo mismo que yo le he pegado, lo mismo que me echaba de más Si tú no te das cuenta de lo que va a haber, el mundo es una tontería Si vas dejando que se escape lo que más quería Si tú no te das cuenta de lo que va a haber, el mundo es una tontería Si vas dejando que se escape lo que más quería ¡Bravo! 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 Porque si tú no te das cuenta de lo que va a haber, el mundo es una tontería Si vas dejando que se escape lo que más quería Si tú no te das cuenta de lo que va a haber, el mundo es una tontería Si vas dejando que se escape lo que más quería Y todo lo que yo le he pegado, y hasta llenar la cantina Ahora con aquellas lágrimas por lo que más quería Si tú no te das cuenta de lo que va a haber, el mundo es una tontería Si vas dejando que se escape lo que más quería Porque si tú no te das cuenta de lo que va a haber, el mundo es una tontería Si vas dejando que se escape lo que más Lo que más, lo que más, lo que más, lo que más Lo que más quería ¡Gracias!